El 9 de julio del año 2010, un cefalópodo llamado Paul fue capaz de predecir la victoria de España, ¿se acuerdan? En el mundial de Sudáfrica. Hombre, él no lo tenía muy difícil porque en realidad era elegir entre un plato de comida o entre otro plato de comida, o por ejemplo, entre una banderita y otra. Pero él supo elegir, ¿verdad? La de España. Bien, ¿quién hubiera dado por tener por lo menos alguno de esos tentáculos para predecir si un negocio nos puede ir bien o no nos puede ir bien? Por desgracia, ninguno de nosotros tiene en su vida un pulpo Paul. Pero a quien sí tenemos hoy es a una persona que nos va a explicar las claves del éxito en el futuro empresarial. Con todos ustedes, Javier Martín. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy encantado de estar en esta gran ciudad con todos vosotros. Voy a intentar explicaros algunas de las claves del éxito de los negocios que ahora mismo triunfan en Internet y sobre todo por dónde van las tendencias. Puedo hacerlo y me permito hacerlo delante de todos vosotros ahora cuando empiece la presentación porque escribo en un blog que se llama logic.com. Desde el año 2003 vengo estudiando los modelos de negocio que existen en la red de manera profesional desde el año 2007. Es mi principal labor y actividad. Además de eso, he desarrollado una serie de empresas y de proyectos entre los que principalmente se encuentra Inventa Internet. A ver si soy capaz de que pase. No pasa. Ahora sí. Bueno, ha ido muy rápido. Logic, mi blog, Iniciador, que es una comunidad de emprendedores que está extendida por toda España. Mi empresa Inventa Internet. Yo también me dedico a temas de social media como Chema, pero como os digo, me he ido centrando en participar en muchos proyectos de emprendedores y soy también consejero en varias empresas. Quizás he habido a hablar de Sintelantal y de Unite, que son las más conocidas. Tengo la suerte de colaborar con otros emprendedores y haber vivido todas las etapas de la puesta en marcha de empresas, no solo la mía, sino también de otras empresas que ahora mismo son un gran éxito. Lo que os quería hablar cuando vaya pasando, también colaboro con muchos proyectos relacionados con temas de emprendedores en distintas empresas. Lo que os quería hablar son de los temas que yo considero que ahora mismo son más relevantes, más importantes en Internet. Aquí tenéis una imagen de mi blog. He escrito recientemente un artículo que ha tenido mucha difusión sobre cuáles creo que son las claves que tienen los emprendedores para fracasar y cómo tenemos que hacer todo lo contrario. Y os resumo en una serie de puntos los distintos temas que yo creo que son los que más éxito pueden tener en la red. Aquí los tenéis. Bueno, lo he dividido en tres bloques. El primero son los negocios que ahora mismo tienen más trayectoria y podemos encontrar redes de contenidos como las redes de blogs que han tenido mucho éxito. Todo lo que tiene que ver con anuncios clasificados, con comparadores, pues ahí meteríamos Idealista, Tor Rural, muchas webs que ahora conocéis, que todo el mundo conoce, que se han convertido en grandes empresas. No voy a hablar de ellas porque yo creo que ese modelo ya está muy asentado y realmente hay muy pocas oportunidades de entrar ahora mismo en ellos. Sí que hay muchas oportunidades en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Por eso he creado un gran grupo ahí, dividido en tres áreas. Todo lo que tiene que ver con los negocios que venden entradas, tickets, billetes de avión y todo esto, lo que he llamado Bits. Ahí me he copiado de Antonio González Barros, que es el fundador de Grupo Intercom, que es una de las personas más relevantes en el sector, que dice los negocios de bits y los negocios de átomos. En átomos estarían todos los que son productos físicos que metemos dentro de una caja y que son también uno de los modelos que más se está proliferando en la actividad, aunque los más conocidos son el tercer bloque, que son los especiales y ahí meteríamos los outlets, los grupones, el live shopping y otra serie de modelos que se están desarrollando y que son de los que ahora más se habla y de donde también creo que nosotros tenemos muchas oportunidades de desarrollar ideas y proyectos. Y un tercer bloque, que ya no es, o sea, que tiene temas muy dispares, peer-to-peer, que son los negocios que se realizan entre las personas, que ahora hablaré de ellos, que creo que tienen un gran potencial y son de los que más se están desarrollando, por ejemplo, en Silicon Valley, donde la parte de comercio electrónico ya está muy avanzada por tener grandes empresas como eBay y Amazon. Y luego proyectos relacionados con la movilidad, sé que aquí se están desarrollando varios al respecto y proyectos relacionados con el SaaS, que es software as a service, lo que es llevar el software a la nube. Bueno, en esos tres bloques, como digo, me quiero centrar en la parte de comercio electrónico y en los otros, donde os explicaré algunas oportunidades que creo que existen, proyectos que se están desarrollando en Estados Unidos con gran éxito y que podríamos replicar aquí, digo aquí, a nivel de España o a nivel de Europa, porque, bueno, no tiene mucho sentido intentar enfocarse en algo demasiado local, porque Internet es completamente global. Aparte de estos modelos, existen muchos otros, no penséis que hay que limitarse en esos tres aspectos, hay muchísimos, pero bueno, no me voy a meter mucho en ellos porque no tengo mucho tiempo. No sé si hay alguna forma de que esto vaya más rápido. Vale, en el tema de los comercio electrónico de bits, que serían los que están más desarrollados, por ejemplo, la venta de billetes de avión, si os viene a cabeza ahí Dreams, Rumbo, Atrápalo, la verdad es que la competencia es enorme, hay una serie de claves que yo he ido detectando, bueno, pues son modelos que están basados en atraer un gran tráfico, sobre todo a través de buscadores, en fijar precios muy accesibles, en la usabilidad y la transaccionalidad a través de la web. Son modelos que ahora mismo son ya difíciles de entrar en ellos y donde sí que está habiendo mucho auge últimamente es en todo lo que tiene que ver con reservas de restaurantes, donde el tenedor y resta son los principales protagonistas, pero están surgiendo muchos y donde se están realizando muchas inversiones. Podríamos decir que replican un poco el modelo de la venta de productos intangibles, pero en este caso son las reservas en hoteles o en restaurantes. Ahí ya os digo que se están desarrollando proyectos con bastante fuerza y podríamos decir que aquí no existen tantas oportunidades, aunque quería destacarlo como dentro del comercio electrónico en el sentido de que fueron los primeros que generaron la confianza suficiente en los usuarios como para que pudieran atreverse a comprar a través de internet. En el comercio electrónico de átomos, que es el de productos que se meten en cajas, es donde nos podríamos centrar más, donde creo que para vosotros puede haber ideas quizá con más posibilidades de desarrollo. Hay una serie de aspectos que van a influir en estos tipos de modelo de negocio. Lo primero es el conocimiento del producto y nos encontramos en una situación donde normalmente la gente que conoce de internet no conoce del producto concreto y la gente que conoce del producto porque tiene una tienda física no conoce de internet. Cuando somos capaces de juntar ambos mundos es donde nos encontramos que hay grandes posibilidades de desarrollo. Están surgiendo miles de tiendas online que venden todo tipo de productos y donde casi cualquier cosa se puede vender por internet. Yo diría que ya cualquier cosa y donde tenemos grandes oportunidades. Si tenemos capacidad de llegar a un producto, conocerlo adecuadamente, podemos empezar a venderlo por internet. Ahí tenemos referencias de grandes empresas a nivel internacional, Amazon, Alice, Zappos, PIXmania, pero también de las más pequeñas o más locales en España. Barrabés, que es el referente durante muchos años. Una que es muy llamativa, que es Aceros de España y que vende todo tipo de productos relacionados con el acero. Y de Martina, que es una tienda de juguetes, os traía estos ejemplos así como referencia que de cualquier temática y de cualquier tipo se puede crear una tienda online. Nosotros estamos desarrollando, ahora después os lo contaré, una tienda de cerveza donde vendemos también vuestra cerveza, la dorada, y que está empezando a tener bastante éxito. En los negocios de comercio electrónico especiales son los más llamativos en este momento. Habéis oído hablar de ByBip, que lo ha comprado Amazon, de Privalia, que ha tenido un gran éxito. Habréis oído hablar de los grupones, de Lesbonus, que lo ha comprado Living Social, que es una empresa que pertenece a Amazon, de Grupalia y otros muchos, son negocios que llaman la atención porque estas ideas de negocio, de lo que tiene que ver con la compra en grupo, compra grupales, ya empezaron a desarrollarse hace 10 años, pero no tuvieron éxito. No había la masa crítica en Internet como para que estos modelos tuvieran éxito. Estaba Lesba It, que tenía ahí de logotipo una hormiga muy graciosa, y que lo que decía era vamos a agruparnos entre todos para poder comprar cosas más baratas. Si vamos 50 a una tienda no nos harán un descuento. Esto es lo que han hecho ellos, pero sin necesidad de tener que poner de acuerdo a la gente. Han ido a las marcas, les han dicho, tengo una gran comunidad de gente que quiere comprar vuestros productos, déjamelos más baratos. Productos o servicios, o también todo lo que tiene que ver con restaurantes, donde habéis visto que Grupón es capaz de ofrecer restaurantes al 70% de descuento, entradas de cine a un euro y otra serie de cosas. ¿Ahí en qué se basan estos modelos de negocio? En algo que también es sorprendente es en el tema del email. No nos basamos en la web, sino que nos basamos en contar con una gran base de datos de usuarios a los que enviamos cada día una serie de ofertas y cada uno compra lo que le interesa. Estos modelos los han empezado a desarrollar los outlets online, Privalia, Bybit, y los han terminado de explotar, por así decirlo. Espero que no acaben con ellos los Grupones. Más allá de estos, pues están surgiendo otros. Yo os he puesto ahí en los casos de éxito las agrupaciones de este tipo de proyectos, que conoceréis principalmente los dos primeros, pero luego después de los outlets y después de los Grupones ha llegado el Lei Shopping, que se lo inventó Watt, que es una empresa que ha comprado Amazon y que es vender un único producto durante un solo día y con un gran descuento. Y ahí pues hay empresas importantes españolas, como Me Quedo 1 y Ofertón, que también están desarrollando ese modelo de negocio a nivel general y a nivel temático. Más allá de eso, todo lo que tiene que ver con cupones también es una tendencia importante. Cada vez nos acostumbramos más a intentar tener ofertas cuando vamos a comprar determinados productos. Y los que se están poniendo ahora de moda, que es un modelo que se llama Sampling Online, que es el típico modelo en el que te dan regalos para probar determinados productos de determinadas marcas, pues ahora se están llevando a internet y bueno, estáis a lo mejor acostumbrado, habéis oído hablar de Glamourum, que es de productos relacionados con la cosmética, donde las marcas de cosmética pues regalan muestras que esta empresa mete en una caja y la gente pues se suscribe a ella para recibirla de manera mensual. Ahí entrarían los modelos de negocio de suscripción, que también tienen un gran recorrido, pues todos acabamos comprando cosas de manera recurrente, pues por qué no suscribirnos para recibirlas en nuestra casa y no tener que estar pensando cuándo lo tenemos que comprar. El último en aparecer en este modelo ha sido Nonavox, que ha llevado las cestillas de bebé que regalan a las madres en los hospitales, pues lo ha llevado a internet. Pensad que cualquier negocio que existe en el mundo real se puede trasladar internet y en el mundo del comercio electrónico pues se están desarrollando algunos muy importantes. En todas estas empresas se están invirtiendo los principales inversores de internet y, por ejemplo, pues va todo tan rápido que Glamourum prácticamente, a menos de un año de haber nacido, pues ha sido comprada por una empresa francesa de su sector. Aquí tenéis, pues para que ya los situéis, pues imágenes de Baibib. Os he traído de los principales negocios que existen. Baibib os he comentado que lo compró Amazon. Grupón, que es el líder a nivel internacional, que compró su equivalente europeo, City Deal. Y me quedo uno en el tema del live shopping, de la venta diaria de un único producto. Y Glamourum, que es el que os comento de las cajas de maquillajes, que lo ha comprado Jollybox, que ahí tenéis como ya aparece su logotipo. Entonces, en todos estos modelos, ya os digo, hay oportunidades. Pensad en negocios que se estén desarrollando de manera offline, cómo se pueden trasladar online. Y las claves de éxito que os he comentado anteriormente, pues todo lo que tiene que ver con la captación de base de datos de usuarios y explotar esa base de datos a nivel comercial para hacerles envíos de las ofertas y de las promociones. Más allá de eso, todo lo que tiene que ver con las tiendas online, y por eso os traía el ejemplo de la tienda que hemos montado nosotros de cerveza. Queríamos entrar en el comercio electrónico y hemos montado una tienda de cervezas artesanales o regionales, porque yo cuando me vaya de aquí, pues me apetecerá volver a beberme una dorada y no podré hacerlo porque en Toledo, que es donde soy, no la venden. Pues me voy a tierra de cerveza y la compro, eso es la idea. Al igual que vosotros tenéis esta cerveza, pues en la mayoría de las ciudades de España tienen su cerveza y cada vez es algo que se está desarrollando más. ¿Cuáles son algunos aspectos que os quería destacar? Pues la diferenciación. Si ya hay 200 tiendas de juguetes, pues va a ser difícil entrar ahí, pero seguro que encontráis un producto donde podéis entrar. Todo lo que tiene que ver con el inventario, el conocimiento del producto. Nosotros antes de montar la tienda, pues nos hemos dedicado a conocer a todos los cerveceros que están empezando en nuestra zona, en la zona centro de España. Hemos ido a catas de cerveza, hemos ido a fiestas de cerveza, a un montón de eventos para conocer el producto y trabajamos directamente con los cerveceros, no trabajamos con intermediarios. Por eso hemos aprendido mucho del producto y podemos trasladar nuestro conocimiento de Internet también a ese producto. Bueno, una serie de aspectos. No os limitéis a vender solo a nivel local, podéis vender en todo el mundo. Pensad que una tienda online está abierta 24 horas al día, los 365 días del año. Y a mí me gusta especialmente todo lo que tiene que ver con el sector de la alimentación. Yo creo que es el que más se va a desarrollar en los próximos años, tanto a nivel de supermercados como productos gourmet, como productos muy especializados, como comento, como todo tipo de productos. Si alguien tiene acceso a productos de alimentación y le gusta Internet, pues ahí hay una gran oportunidad. Paso ya de la parte del comercio electrónico. Me voy a algo totalmente diferente, os he adelantado anteriormente. Los negocios que tienen que ver con las transacciones que se realizan entre las personas. Esto os digo, en Silicon Valley son los negocios que están de moda. Ahí os he puesto unos ejemplos en los distintos sectores. TaxRabbit, por ejemplo, ahora está despertando una gran expectación. Airbnb ha conseguido inversiones multimillonarias y hay otros muchos. ¿Cuál es la idea? Las redes sociales han generado suficiente confianza entre la gente como para que, más allá de compartir lo que hacemos, nuestras fotos, nuestras ideas, nuestros conocimientos, empecemos a hacer negocios entre nosotros. Y algo como, por ejemplo, los préstamos entre personas, pues se está desarrollando a nivel internacional con gran fuerza, con empresas como Prosper y Zopa y en España con Comunitae. La gente que tiene algo de dinero y decide, en lugar de meterlo en una cuenta de corriente, en un depósito, lo presta a otras personas para que se lo devuelvan con un interés. Pues eso está sucediendo y, al igual que con el dinero, pues puede suceder con nuestros bienes, con nuestra casa, modelos como Airbnb, donde la gente alquila espacios dentro de su casa, de manera temporal, en lugar de, te alquilo una habitación durante un tiempo, pues porque eres un estudiante, te alquilo una habitación durante un fin de semana porque vienes a mi ciudad a hacer turismo. Esos negocios, pues están teniendo mucho éxito. En otros aspectos, como lo que tienen que ver microtrabajos a través de Internet, ahí estarían Fiverr y Main Market. En lo que es la venta de productos artesanos realizados por personas en mercados como Etsy y Únicos. En lo que se llama crowdfunding, que es cuando personas ayudan a otras a poner en marcha sus proyectos. Como Quick Starter, donde ya se han financiado proyectos por más de 100 millones de dólares y donde algunos de ellos, como un diseñador que quería hacer un reloj con un iPod incrustado dentro del reloj y consiguió un millón de dólares para poder desarrollar ese reloj y ponerlo a la venta. Y, como os decía, TaxRabbit, que es el que ahora está más de moda, que es una web donde la gente que no tiene tiempo para hacer determinadas cosas contrata a otras personas que dediquen su tiempo. Por ejemplo, si yo me quiero comprar unas entradas para el próximo concierto de Brewster Spinting y no tengo el tiempo para hacer la cola, pues pago a alguien para que vaya a hacer la cola por mí. Bueno, esos modelos, hay muchas oportunidades. Hay que mirar a Estados Unidos, ver los que se están desarrollando y ver posibilidades de cómo podemos hacer negocios con otras personas. Aquí tenéis las imágenes de los distintos que existen. TaxRabbit, que lo teníais ahí. Quick Starter, que ya os he mencionado, el de crowdfunding. En lo que tiene que ver con movilidad, destacaros algunos aspectos, echar un vistazo a Foursquare, Instagram y, bueno, en mi caso, como me gusta correr por Runtastic, hay aplicaciones para todas las aficiones, hay aplicaciones con gran utilidad en el móvil, en los smartphones, están los Marketplace, que ofrecen una oportunidad de negocio a muchos desarrolladores y yo sé que aquí se están desarrollando proyectos en este sentido, vale la pena que lo conozcáis. Analizar el modelo de geolocalización de lugares que utiliza Foursquare, de tratamiento de imágenes realizadas con el móvil, como Instagram y luego os quería destacar, y ya termino, algunas temáticas donde creo que hay oportunidades. Especialmente creo que en el sector salud hay mucho por desarrollar en Internet para el mercado hispano, en Estados Unidos hay grandes proyectos en este sentido, grandes negocios y aquí prácticamente no se está desarrollando nada, todavía hay muchas reticencias a compartir información sobre nuestros problemas de salud, pero el futuro pasa por ahí y es cuestión de tiempo. Todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico de alimentación, os lo he mencionado, las recomendaciones sociales, donde yo estoy desarrollando un proyecto que se llama recomendar.com, que os recomiendo que lo miréis también ahí a través de Twitter, con arroba recomendar, todo lo que tiene que ver con finanzas y negocios, juegos a través de redes sociales y me quedo con una interrogación para ver si alguien se atreve. Dicen que en España hay millones de pymes, ¿cómo hacemos negocio con todas esas pymes? Que a la vez también somos nosotros, pero hay grandes empresas intentándolo, pero también para nosotros como emprendedores que tenemos ideas de negocio, quizá podamos pensar qué le podemos ofrecer a esas millones de pymes que también tienen una serie de necesidades. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. No te vayas, Javier. Dicen que me quede. Sí, porque vamos a abrir una posibilidad también para ustedes, y es la posibilidad de que si quieren le puedan hacer un par de preguntas, muchas no, para no extendernos, pero si alguien tiene alguna duda, quiere preguntarle algo a Javier. Venga, animaros. Venga. Allí. Bueno, hay un protocolo, por así decirlo. Se suele decir que para empezar a hacer un proyecto necesitas que te apoye tu entorno, lo que se llama Friends and Family, que puede estar en una inversión en torno a 50.000 euros, que es lo que antes podías conseguir si ibas a un banco y te daba un préstamo, o lo que podías haber ahorrado tú, o si habías capitalizado el paro. Con eso puedes empezar a hacer una beta de tu idea, de tu proyecto. Hay una teoría que se llama Lean Startup, que va de cómo hacer negocios en Internet con muy poca financiación para empezar. Lo que ocurre es que una vez que ya has probado, has comprobado que tu idea funciona, has empezado a hacer algo de publicidad, ha captado usuarios, es el momento de empezar a invertir. En ese momento acudirías a un business angel, o acudirías a alguna empresa relacionada con el capital riesgo, para una primera inversión en torno a 100.000 euros, 200.000 euros, que permita ya lanzar el producto, hacer una estrategia de marketing, y luego ya si quieres empezar a crecer a nivel internacional, ya hablamos de mucha más inversión. Pero ya te digo, muchos proyectos, por ejemplo, para hacer una aplicación móvil, o para montar una tienda online, en torno a 50.000 euros, pero incluso con menos, se pueden empezar a hacer cosas. Si ya quieres hacer marketing, es cuando es necesario invertir más. ¿Más? ¿Por aquí? Sí. 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 Te comento dos casos. Las grandes empresas, por ejemplo, están trabajando en ofrecer servicios relacionados con el software, el software as a service, pues tenemos SAGE, que tiene el software, el ContaPlus y todo esto, cómo lo están llevando a la nube, pero ahí también están entrando, pues Telefónica con su aplicateca, y todas las grandes empresas, todo lo que tiene que ver con el software de gestión de la empresa, todo lo que tiene que ver con el marketing, nosotros en mi empresa tenemos un servicio de marketing para pymes, que se llama Social Media Factory, podemos ver, sobre todo, cómo podemos ayudar a las empresas a mejorar su productividad, a mejorar su negocio, a mejorar sus estrategias de marketing, entonces, en ese sentido, es donde, por ejemplo, la parte de SaaS, el Cloud Computing y todo eso, más se está desarrollando, y donde yo creo que, junto con el aspecto de las aplicaciones móviles, pues podría haber grandes oportunidades. ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.